Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado al artista búlgaro Shistán Nikol, que crea esculturas de arte con todo tipo de materiales. Nacido en 1984 en Sofía, Bulgaria, Shistán es un escultor profesional contemporáneo. Graduado en el 2003 en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Sofía y en el 2007 en la Academia Nacional de Artes con una licenciatura y una maestría en diseño espacial y escultura. Durante su formación en la Facultad de Bellas Artes, decidió combinar su curiosidad por el diseño, la forma, la estética y la percepción tridimensional que adquirió en la universidad, entonces empezó a aprender algo de software. Así fue que literalmente empezó a encontrar una conexión entre la escultura tradicional y las artes digitales. Precisamente quisimos mostrar las creaciones de Shistán en el canal Arte con Todo por su facilidad para esculpir en diferentes materiales, principalmente madera y bronce, apoyándose en el arte digital. Los talleres de modelado utilizando software de modelado 3D como herramienta de innovación educativa para el desarrollo de competencias contempladas en los nuevos grados de Bellas Artes debieran ser incluidos en los pensum de las diferentes facultades y escuelas de artes plásticas. Recuerden que suscribirse a cualquier canal de YouTube es totalmente gratis y en algunos, como en Arte con Todo, reciben muchos conocimientos y pueden ganarse una de las esculturas que iremos sorteando cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores. Así que suscríbanse ahora mismo presionando a la ventanilla que indica la flecha. Gracias. Shistán no dibuja como muchos, bocetos a mano alzada. Él cambió el papel, los pinceles y los acrílicos por los pixeles en los diferentes software de modelado 3D. No se arrepentirán los que se propongan aprender a diseñar sus esculturas utilizando estos software, a los que cualquiera de nosotros puede tener acceso. Ahora, los polígonos son su pincel. Él tiene habilidades profesionales en modelado, texturizado y renderizado. Todo nace de la idea o del concepto. Después la documentación y la inspiración son muy importantes. La habilidad y el talento, en su caso, o un profundo conocimiento de la anatomía del cuerpo humano, hacen el resto. Porque Shistán cuida hasta el más mínimo detalle en todos los trabajos que realiza. Siempre son los detalles los que hacen que su trabajo sea único y valioso. Siempre empieza visualizando toda la experiencia de la creación en su cabeza, lo que a veces le lleva días y noches. En su trabajo él tiene que asegurarse de que ha cubierto todos los aspectos de su trabajo en su mente antes de empezarlo. De lo contrario, simplemente perderá más tiempo en ese proceso. Saber lo que hay que sacrificar hace que su trabajo sea único. Cuando termina el proceso de esculpido en un software de modelado básico, importa ese modelo a otro software más completo y comienza su parte favorita del flujo de trabajo. Es como una forma de relajarse. En el software más completo todo va cobrando vida con una forma de trabajar tan intuitiva que disfruta mucho todo el proceso de renderizado. Como artista, con formación en artes aplicadas como la ilustración, la fase de renderizado es otra forma de crear. No es solo colocar el modelo en una escena y pulsar el botón de render, no. Es descubrirlo ajustando cada elemento, la luz, las sombras, colores, materiales, fondos, para finalmente componer una escultura. ¡Gracias! 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 Si en este momento se están acordando de algunas personas o entidades educativas a las que les puede interesar este video, empiecen a compartirlo en todas sus redes para que otras personas o esas personas que ustedes conocen también se beneficien de todo lo que aquí vamos aprendiendo. Desde mi punto de vista, estos software de modelado avanzados te dan la posibilidad de añadir más valor a tu trabajo. Dispones de un montón de herramientas para mejorar el impacto de tu escultura. Desde un acabado fotorrealista hasta un aspecto caricaturesco. Todo eso con un flujo de trabajo muy, muy intuitivo. Recuerden siempre, sigan su pasión y amen lo que hacen. Esto es lo que los va a empujar hacia adelante, la evolución de sus capacidades. Esa es la clave para tomar la inspiración que ves a tu alrededor como motivación para poder dedicarle más tiempo a practicar y explorar nuevas técnicas, nuevos programas, nuevas herramientas. También es muy importante ser fuerte en esos fundamentos del arte. Hoy vivimos en un mundo digital. Los software de modelado son herramientas digitales que debemos acercarnos a ellas porque nos permiten crear un arte asombroso como el de Chistán. Pero estudiar el arte del pasado y los principios del arte como la teoría del color, la composición, los diferentes materiales, el equilibrio y la anatomía como fuente de inspiración te va a permitir tener aún una base mucho más fuerte. El manejo y el conocimiento de los materiales de acuerdo a sus características y texturas son muy importantes para Chistán. Por todo lo anterior y por lo que los minerales siempre serán un material ideal para la escultura es que les recomendamos el libro Minerales, Cómo Identificarlos, que vendemos en Amazon.com y con esos ingresos es que mantenemos vivo y vigente este canal. Gracias por sus compras. Las obras de Chistán exploran el cuerpo humano. Él cree que cada raza y sexo tienen muchas diferencias pero también comparten muchas similitudes en forma, color y estructura corporal. Él crea sus obras muy fotorrealistas y minimalistas utilizando bronce, madera y en algunas oportunidades ha usado papel. Su estilo artístico único generalmente se describe como un extraordinario realismo detallado. Si a estas alturas aún estás sin suscribirte, presiona el logo que marca esta flecha y suscríbete de una vez. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.